Toyota ha convertido a Cro-Un en una marca de prestigio. Bajo el nuevo nombre se encuentra una variación china del modelo Cro-Un de última generación que debutó anteriormente. Al igual que en la patria de Toyota, en China, el cuatro puertas está disponible como un híbrido con tracción total. La empresa conjunta entre FAU y Toyota es responsable de la marca Cro-Un, y esta empresa vende desde hace un año dos modelos con ese prefijo en China, el crossover Cro-Un Clujer, un Toyota y Glander ligeramente rediseñado, y la minivan Cro-Un Belfire, un Toyota derivada de Alphard. A diferencia del Cro-Un anterior, el Cro-Un Sportcross de nueva generación es un crossover, entre un SUV y un sedan Fastback. La longitud es de 4.930 milímetros, el ancho 1.840 milímetros y la altura es de 1.540 milímetros respectivamente, y la distancia entre ejes es de 2.850 milímetros. El diseño exterior, la cara frontal del nuevo vehículo tiene una rejilla de entrada de aire trapezoidal invertida de gran tamaño, una forma de faro delgada, cuatro conjuntos de fuentes de luz LED en el interior y una fuente de luz LED. El diseño de contraste de color negro y marrón puede ser bueno para algunos y feo para otros, pero para gustos colores. En la parte trasera del vehículo, las luces traseras adoptan un diseño de tipo barra, con el logotipo de la marca Toyota incrustado en el medio. En cuanto al interior, el panel de instrumentos LCD y la gran pantalla de control central están integrados, y también se conservan muchos botones físicos debajo de la consola central. La funcionalidad del sistema automóvil máquina es similar a la de Cro-Un, Lufang, pero se basa principalmente en la practicidad y el diseño de la interfaz. Los materiales del interior, la consola central y los paneles de las puertas están envueltos en una gran cantidad de materiales de cuero, mostrando el lujo constante de los modelos Cro-Un. El sistema de potencia, esta vez se introdujeron dos tipos de motores en China. Dividido en dos versiones híbridas de 2.5 litros y 2.4 litros. Entre ellos, el primero puede generar un máximo de 249 caballos de fuerza y se combina con una caja de cambios CVT. El segundo motor de 2.4 litros turboalimentado y una caja de cambios automática de 6 velocidades. El cual tiene una potencia máxima de 350 caballos de fuerza, y un par máximo de 551 Nm de torque. El coche está disponible con tracción total, con un tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora de solo 5.8 segundos. Dejando de lado la fuerza de su poder, este nuevo sistema híbrido es el debut de los vehículos híbridos de Toyota. Parece que afectado por el sistema híbrido, el sistema híbrido de Toyota no lo hará a ojos cerrados. Es hora de jugar con el rendimiento cuando es hora de buscar la economía de combustible. Ambos pueden funcionar con, energía eléctrica pura y la autonomía es de unos 60 km. ¡Suscríbete al canal!